Hola amigos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Jocelyn y hoy me gustaría explicarles cómo pueden hacer un ojal con una máquina semi-automática. Empecemos. Esta es una máquina semi-industrial, la pueden conocer como familiar, pero lo que tiene de bueno esta máquina, este modelo de máquina, es que tiene los ojales semi-automáticos. Pero utiliza este pie, que no todas las máquinas lo traen, este es exclusivo para hacer ojales, para hacer los ojales vamos a utilizar estas puntadas, esta para empezar, esta y esta, que se gira con este disco que tenemos acá, no sé si pueden apreciar acá cómo se mueve. Eso es lo que voy a estar moviendo yo para hacer los ojales. Otra cosa que le tengo que explicar es el tema de la puntada, que no va a estar en punto muerto, que sería el cero, pero sí va a estar ahí, en el medio del uno y del cero, porque va a coser despacito. En cuanto a la puntada, esto regula el tema del ancho del ojal, es decir, vamos acá al papel, la puntada esa que le mostraba regula lo que es el ancho este de acá del botón. O sea, no es lo mismo hacer un ojal así de grande, que hacerlo así de finito. Es lo que regula la puntada. Cuanto más puntadas grandes hagan, más grande se hace el arco este, que es el ojal. O si no, cuanto más puntadas chicas, este es el arco. Esta máquina lo que tiene es que va del 5 al 3, porque después del 2 ya es otra cosa. O sea, va del 5 al 3. El botón puede ser chiquitito, que es el 3, el 4 mediano y el 5 grande. Yo voy a utilizar el 5, que es el más grande que me hace. Así que tenemos que tener esta en 5, que es el más grande, porque voy a utilizar un botón bastante grande. Y la puntada, que no quede ni muy larga ni muy pequeña. Empecemos a coser, entonces. Bueno, acá tenemos el pie. Lo primero que tienen que tener en cuenta para usar el pie es qué ancho, qué grande quieren el ojal. Es decir, tienen que tener el botón. Por lo general, se deja el botón un filito, o sea, unos 3 milímetros más grande el ojal de cada lado. O sea, si el botón es así, tienen que dejar un poquito arriba y un poquito abajo. Ahora vamos a cambiar el pie. Esta máquina lo que tiene es que el pie es así, se sale sobre la parte de abajo. Es decir, la parte de la barra se queda ahí. Tengo un gatillito acá atrás, que si lo suelto, se cae el pie. Y queda la barra enganchada ahí. La barra sería esta de acá. Esta de acá. Que yo tendría que aflojar este tornillo para sacar la barra, que no la preciso, porque el pie es así. Está diseñado para ponerlo así. La B va para atrás. La letra B. Sí, así no. Se pueden guiar también por las rayitas, van hacia adelante. Que las rayitas son nuestra guía. Hacia dónde vamos a hacer el ojal. Es decir, si nosotros vamos a hacer de esta raya a esta raya, cuando se junten la raya, ahí va a parar. O sea, el ojal va a ser de acá a acá, de grande. Lo va a hacer grande para que lo vean bien. O sea, mi ojal va a ser enorme. Y el carrito se va a mover así a medida que voy cosiendo. Simplemente lo subo y aprieto el gatillo al mismo tiempo. Y ahí entra. Lo vuelvo a hacer otra vez, por si no entendieron. A ver, pongo este fierrito adentro de la canaleta que tiene la barra. Sostengo y aprieto el gatillo atrás para que lo libere y lo agarre. Ya tenemos el pie hecho. El pie puesto, perdón. Voy a hacerlo con tela blanca para que lo vean bien. Y lo voy a hacer bien atrás. Ahí, lo rojo. Lo primero que voy a utilizar en la guía acá, va a ser la puntada que voy a hacer esta puntada acá. Que vendría siendo la primera que me va a hacer el ojal. Voy a hacer esa. La parte de arriba. Ya lo tengo marcado acá. Vamos a hacer la primera parte. Ahí recuerdan que lo estoy haciendo bien grande, porque el botón va a ser ancho. Entonces, eso es lo más ancho que hace la máquina. Es decir, estoy haciendo el zigzag de acá a acá. Estoy haciendo el primer parte del ojal. Tienen que sostener porque recuerden que no están en punto muerto. No están en punto muerto y si yo suelto acá, la máquina sigue cosiendo. Esa misma puntada me la hace hasta acá adelante, de ancha. Así que tienen que sostener la primera parte. Tampoco pueden hacer muchísimas puntadas porque se les va el ojal. Es decir, como yo no estoy en punto muerto, la máquina puede avanzar hacia acá con esta misma puntada. Y lo único que van a obtener va a ser un palito grueso de hilo hacia adelante. Y queremos hacer un ojal. Bueno, después que tenemos hecho esa, vamos a pasar a la otra. Y vamos a hacer el de este lado. El zigzag de este lado. Yo ya cambié acá con el gatillo de acá. Ya cambié para hacer esta puntada que les mostré recién. Vean cómo van avanzando. El mismo pie va avanzando. Y le hace tope acá adelante, le va a hacer tope. El propio pie le hace tope. Por más que yo quiera, ahí hizo tope. Por más que yo siga y siga cosiendo, el ojal más de ahí no va a ir. Porque hace tope. Ahora voy a pasar a hacer la parte de abajo. Esta de acá. Que vuelvo a la primera. Voy a hacer la parte de abajo. Lo mismo. Cosen poquito nomás, porque si no la máquina se le va hacia atrás. Lo importante de esta puntada, que antes de pasar a hacer la última que nos queda esta. La aguja tiene que estar levantada. Ahora van a ver por qué. Tiene que estar levantada cuando hacen esta. Y al ser automática la máquina, yo no voy a tener que girar la tela. La tela va a quedar así, prensada ahí. Porque es semi-automática. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir hacia atrás. Ahora ven lo que va a hacer la máquina. Observen la aguja lo que hace cuando yo cambio acá para hacer la puntada que les mostré anteriormente. Miren la aguja lo que hace. ¿Ven? Que si yo lo dejo clavada, si muevo el gatillo acá, podría quebrar la aguja. Es importante tener la aguja arriba para mover hacia el otro. Ahí se ve claro. Miren lo que hace la aguja. Va para allá y para acá. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a hacer la última parte. Y observen cómo no tengo que tocar la tela, porque es semi-automática esta máquina. Va hacia atrás. También va a hacer tope atrás. Porque como el ojal es tan grande, va a hacer tope. Pero si yo quisiera hacer un ojal más chiquitito del que yo estoy haciendo, tengo que hacerle caso a las rayitas que tiene el pie. O sea, cuando junta la rayita esta rosada con la rayita rosada que está adentro, ahí tienen que parar. Pero como yo lo estoy haciendo exagerado, de grande, voy a seguir hasta el final. Y ahí llegamos. Si no les gusta cómo quedó de separado el zigzag, lo pueden hacer otra vez. Lo vuelven a hacer. O la última que pueden hacer acá. Recuerden que no tenemos el punto muerto, pero lo acercan lo más que puedan al punto muerto. El cero siempre es el punto muerto. Es decir, la máquina cose siempre en el mismo lugar. Eso significa punto muerto. Y si lo acercan ahí un poquitito, lo que va a hacer es que el zigzag, este de costado, va a estar más apretadito. O sea, en vez de estar así, va a estar más apretadito. Por si no les gusta el ojal así. O si no, directamente vuelven a hacerlo, ¿verdad? Pero eso ya sería coser dos veces en el mismo lado. Implica tiempo. Ahí lo estoy haciendo todo otra vez. Voy hasta abajo. Vuelvo a girar. Estoy haciendo la parte de abajo. Levanto la aguja. Y vuelvo a hacer la última parte. Y ahí quedaría como más relleno. Yo la tela solo la estoy sosteniendo. Lo hace toda la máquina. Y ahí estaría terminado nuestro ojal. Con una máquina semi-automática. Que ahí nos quedaría el ojal. El botón. Bueno, espero le haya servido. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de la campanita! No te olvides de la campanita! Gracias por ver el video